Amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos acá en casa de mister charly verdad entonces ya han visto ahí que nosotros hemos estado compartiendo con unos amigos verdad hemos hecho calitos de gallina calientazada verdad y el día de hoy también tenemos algo especial para compartir ahí con los amigos verdad y de veras que ahorita que está mencionando usted eso ya que él dijo la otra vez que no tenía problema verdad en salir pues sería bueno que lo presentara porque la otra vez dijeron que lo habíamos hecho a un lado y sinceramente pues ya hemos compartido varias veces con él y no es que lo hagamos a un lado sino que nos daba penitas amigo noel lópez de mi bella guatemala es así uno de los amigos de nosotros que ha estado compartiendo verdad y muchas personas nos han dicho de que nada no lo dejen por un lado no lo discriminan vos sabes que no te hemos discriminado no siempre lo hemos lo que pasa que como a veces hay personas que no les gusta como que que lo graben va entonces a nosotros pues nos daba pena como enfocar y decir bueno aquí está noé pero ya que le preguntamos y él dice que no tiene ningún problema pues ahora sí en confianza yo creo que cuarta vez la primera fue cuando comimos alitas la segunda el caldo de gallina cuando vino el licenciado la tercera sería cuando vino don victor y hoy sería la cuarta vez que noé está compartiendo acá con nosotros verdad entonces y cómo se ha sentido noé pues bien a mí me reconocen por acá por don hoja ah 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 y bueno pues ahí estamos verdad y pues estamos aquí pues ahí sí que como pues tenemos una amistad pues junto todo pues eso! ahí sí que venimos a pasarlos呀 momento libre digamos así ya esto es todo fuera de trabajo verdad nos coordinamos ahí con el jefe que queríamos hacer una canita y el dijo basta bueno aquí la hagamos en mi casa y aquí estamos cuando no se iba a hacer comida el David con sueño se mira bien le hace falta la gorra por eso solo sale con gorra ahí está me volvieron la vida ahorita tienes que mi fuerte es la gorra bien estaba durmiendo y el agua no de veras que su fuerte es la gorra ahorita ya le cambia la cara sucia la cara sucia fíjate que algo borroso le pague la luz le pague la luz le pague la luz le pague la luz y ahí queda todo ahí quedamos todo bueno entonces por acá también tenemos a Dayana algo bañadita la miro yo si es que salí de mi casa y cuando venia para acá me agarro el agua la abrazó el agua la abrazó el agua no es que está viviendo bien fuerte si y es agua mojada o no el agua moja y por aquí Gaby desde donde viene usted? no lo había visto por acá yo vengo del otro lado del mundo y ahorita como leo y ahorita como leo yeah 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 adios y al rato la Gaby vamos la Gaby trae un regalo te chiviaste baja si? carbón te chiviaste baja por allá al fondo tenemos a la jefa lista y dispuesta con mi bebé voy jefa ah hoy desde hace rato me llega la jefa avanzó bastante cuéntenos que ha hecho de su vida la verdad nada ahorita lo que hice nada más fue preparar lo que es la carne condimentarla los coditos que dijo Carlitos que se iban a hacer guacamole que todavía no lo he hecho se le quedó el cabrón y que más? guacamole y frijol en el otro video ya vieron del que trajo eso es lo que ya empecé y ahorita nada más o sea que hay un video donde no subimos nosotros que triste no nos espera y ahorita ya nada más falta asar la carne que por el agua no lo habíamos hecho le estaba quitando le estaba quitando el el primer turno saqueme de una duda hoy se va a ver carnita de vac no le cree pero podemos mandar a traer una ahorita ah bueno entonces pues ahorita vamos a tratar de sacar ahorita vamos allá mira porque van a apuntar el fuego porque ya estaba a punto pero con el agua se nos apagó porque mojaba el agua porque mojaba el agua si pues bueno entonces por aquí pues vamos a ir mostrándoles chiquito ay no pero bueno que que nos prestaron el marcante andar de calzas y es que usted dijo que calzaba grande va si pero no que feo esto y yo y la gaby y yo que y de quien son los grandes calzas que usted calza grande va jajaja no es carlito para la cara que ve jajaja que no es hermano que para la cara jefe jajaja bueno entonces vamos a ir a la parrita que le pasó? ay dios ah no por esto el óxido bueno entonces por ahí vienen los patados tratando de poner luz y ustedes están seguros de que esas luces van a funcionar venga dice que si sabe ya pasaron dos inviernos de esas luces es broma tengan cuidado porque así van a quedar como hizo todas las pedriste me electrocutaste ay vos podes nadar me electrocutaste pedrito yo soy una persona que dice tal vez me va a ver este video porque me dice no miras que yo por ir a encender la luz del corredor me electrocuté jajaja pero no puede andar bien me electrocutaste me electrocutaste yo quien sera? ay pedrito le va a decir de la pita pero se cala me electrocuté pero dijo electrocuté por decir y noe puede decir no me electrocuté no no me sale me electrocuté no a el se le acabo de claro porque yo lo dije pero si uno lo puede hacer en el momento porque yo de tanto decir electroqué ya lo podía hacer electrocuté a ver David diga yes 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 me electrocuté me electrocuté algo así yes 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 dígame yes 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 diga ay dios me electrocuté decilo a ver como te sabe me electrocuté me electrocuté me electrocuté no se me queda no 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 proderal no se me queda proderal yo puedo decir proderal a ver si me sale me electrocuté ay a ver si usted lo dice en los suaves va electrocuté vaya y puede decir ácido de simonocleico no se como se dice pero la Sara lo dice bien es una parte de simonocleico ajá algo así pero bien o sea lo dijo ya no puedo decirlo así ácido como ay 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 para cualquete de mi cara bueno entonces este vídeo pues estamos aquí un poquito haciendo un poquito de todo va Sigue aquí fregando, no sé ni hacer nada. Ah, qué maldad. Vos decís yo estoy cargando el carbón. Yo estoy cargando el carbón y eso pesa. Sí, yo estoy aquí. Sí, y la Daniela está grabando. ¿Y la Daniela está grabando? Sí, si él es alto. Ah, bueno. Va, va. Cuando miramos tonos. Apulaste tonos. Que ya no te aguanto, le voy a decir. Ya pesa sus 200 libras, papá. Yo no sé por qué la madre dice que yo como cobo y yo no como. Nomás le comió una mojarra. Un caldo de marisco entero. Y todas las sobras que llegaron sus compañeros. Ah, a la tono. ¿Pero qué pedí de comida yo? No pediste, no sé qué chingados. Pediste mar y tierra. No miras que me comió un mar y tierra. Llevaba camarones empanizados. Yungo, seis camarones. ¿Y no te acordabas? Esa niña está mentirosa. Tres cuartos de lomito. Importado, papá. Está bueno. Papitas a la vinagreta. Importada, papá. Con mayonesa y margarina. Pero usted no se cuida el cutis. Lo malo que le regó el cutis. Te regó el cutis. Pero las papas estaban feas. Y el mesero se puso bravo. Papas más feas se puso bravo. Esas eran papas horneadas. Porque yo pedí. Estaban iguales. Estaban agarraditas. Pero la mía llevaba vinagreta. Entonces usted no supo elegir. No tienen un cuchillo. Pero te estaba diciendo. Yo nomás me como cinco. Que sale de la tortilla. Y llegó el jefe. No sé, no lo vimos. No lo vimos. Pero no, no comí demasiado. Fue poquito. Pero es que ese caldo de marisco tenía mucho. Parecía un perol. Y si son grandes platos. Los platos son como así. Unos blancos. Son como así. Y así. Y dice que no comió mucho. Pero no es ahí. Se llama Nerea. No sé si se llama así. Pero así dice. Yo así lo pronuncié. Ahí está el cuchillo. Es un rancho, va. Ajá. Sí. Vaya. Ahí le va a enseñar que él es bien tragón. Vos, hombre. No, no, no. Corte una. Esa pita la que solté. Aquí. Y Noé come bastante o no? Es un poquitillo. Si, en serio? Esa llena luego. Llena mañana luego. Ya mañana luego. A ver por qué será. Pero tiene cara de que le gusta bastante comer. Así dicen. Esa cara de que traga. Mira. Decime si el caldo está grande. ¿Puedo mostrarle eso? Sí. Lo normal. No, viera que ese plato se mira ahí pequeño. Ese fue el segundo plato vos. Que normal. Pero es como así, miren. Ajá. Pero eso no es nada en la comparación de estas comidas que hemos comido. He comido más baos. Es más tragón todavía. No, pero entre todos dijo aquel. Platos como así, miren ustedes. O sea que todos son bien tradones. No, es lo que nos den va. Es lo que nos den va. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video y pues. Hasta luego. Sí, ya casi empezamos. Adiós. 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 Vamos. 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 Vamos.